Bienvenidos, como todos los jueves, a Unlar TV, a este espacio que tratamos de aprovechar todos los jueves a las 10 de la noche para poder charlar, para poder conocer diferentes personas y personalidades de La Rioja y al mismo tiempo tratar de buscar otras miradas, otros espacios, aun cuando esas personas ya hayan sido entrevistadas. Muchísimas gracias, como siempre, a la gente de Osunlar por el aguante para poder tener este espacio. Muchas gracias a Martín, a Antonella, a Paulina, a todo el equipo de producción. Y esta noche vamos a charlar con quien es, según la definición que arma la producción, gestora cultural, militante política, dirigente social, en este momento ministra de Desarrollo Social, Gabriela Pedrali. Buenas noches, bienvenida. Hola, Matías. Buen día. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. También gracias a Unlar TV, a toda la gente que lo produce, a los que me invitaron esta noche, ¿no? Pensaba también que tenía que decir hincha de boca, importante porque estás haciendo un esfuerzo en este momento para charlar con nosotros. Dato importante. Sí, hincha de boca, vamos 1-0, por ahora vamos bien, dice. Que te haga enseña por lo menos por atrás de cómo sigue la cosa. No hay nadie, acá yo vivo sola, Matías, así que acá es solamente... Por ahí siento algún gol del vecino, una cosa así, pero ahí voy a echarse y hacer así, voy a mirar de quién lo hizo. Bueno, te esperamos, te vamos esperando. Gabriela, ¿cómo aparece La Rioja en tu vida? Porque no sos riojana por nacimiento. ¿En qué momento aparece en tu vida La Rioja? Bueno, aparece, te podría decir de mi adolescencia, nosotros somos de una familia de Provincia de Buenos Aires y mis abuelos tenían una casa en Villa Gesell al cual íbamos todos los veranos. y en la esquina de nuestra casa había un hotel donde todos los años un grupo de riojanos iba al mismo hotel y se quedaban ahí, ¿no? Y, bueno, mi mamá era muy amiga de los dueños del hotel y se hizo amiga de estos riojanos que, bueno, son... Bueno, Nina ya no está más, murió, Nina Romero Turbay, Antonio y, bueno, y sus hijos que eran muy chiquitos. Entonces, bueno, se hicieron amigos de mi mamá. Bueno, mi mamá empezó a venir a La Rioja asiduamente, digamos, año a año. Y, bueno, un año difícil para mí por algunas cosas que me habían pasado personal. Era joven todavía, chica, todavía muy insatisfecha, carrera a carrera, saltaba por todos lados, en realidad. No me quedaba muy quieta todavía en Buenos Aires. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no te vas a La Rioja a ver a Nina y te quedás allá 15 días? Bueno, acá estoy. Esos primeros 15 días fueron 6 meses, para volver recién a los 6 meses, a buscar más cosas. A buscar mi bicicleta, un televisor y otras cosas mías que quería estar un poco más cómoda acá donde estaba. Tenía 22 años, así que me vine sola con un bolsito y eso, nada más. Y, bueno, nada, y me quedé y nada. A ver, no sé, yo siempre, cuando yo cuento que cuando yo tenía, era más chica todavía, era adolescente, 15, 16 años, yo siempre pensaba que me iba a vivir al interior. Pero siempre tuve la idea de querer irme a vivir a una provincia, a un lugar, no sé si decir más querible, más amable, ¿no? Buenos Aires y la provincia, y nosotros somos del oeste, yo soy de Ramos Mejía. Nací en Aedo, estudié en el Nacional de Morón, bueno, mi actividad deportiva la hice en un club muy cercano a mi casa, le llamo Estudiantil Porteño. Y, bueno, era mucho susto, ¿no? Yo era una persona que me movía mucho, que iba para muchos lugares y cuando volví a mi casa de noche, recuerdo esto, Matías, mi casa estaba a 100 metros de la parada del colectivo. Entonces yo bajaba al colectivo, iba a entrenar volei con él y salía a las 11 de la noche, me bañaba, salía de ahí, me tomaba un colectivo a 100 metros también, como a dos cuadras del club, y cuando subía al colectivo, bajaba al colectivo y corría los 100 metros de eso, la cuadra, para llegar a mi casa del, no sé, del miedo, de la inseguridad, de lo que te podía pasar, ¿no? Fueron épocas a veces también difíciles, ¿no? Yo pasé mi adolescencia en pleno proceso militar y también era difícil moverse y había muchas cosas que sucedían y en mi barrio, qué sé yo, habían puesto una bomba a un vecino, ¿viste? Así que eran cosas que como que los pensamientos te llevaban a buscar un lugar de más tranquilidad también a la hora de vivir. Y bueno, y me vine y me quedé acá. Y en eso de que dijiste que estudiabas varias carreras o que diste varias vueltas, ¿por dónde andabas dando vueltas en esos momentos? ¿Qué llegaste a iniciar? Y mira, Matías, yo hice dos carreras paralelas los tres años, digamos, de que salí de la secundaria. Estudié diagogía y estudié periodismo. Estudié periodismo en la primera universidad que dio la carrera como periodismo, ¿no? En tercer año se dividía en periodismo y en comunicación. En ese momento todavía no había universidades que tenían. Esta era la Universidad de Lomas de Zamora. Entonces la pasaba a la mañana, estudiaba una cosa, a la noche estudiaba otra. Bueno, qué sé yo, el periodismo siempre fue un poco más mi pasión. Qué sé yo, creo que me metí en abogacía porque estaba indefinida también en muchas cosas, ¿no? Y volvía, yo vivía en Ramos Mejía y es recontralejo, o sea, de donde queda Lomas de Zamora. Entonces tomaba un colectivo morón y de morón me tomaba un colectivo, la que se llama La Costera, que es un colectivo que se llama así, que me dejaba en la puerta de la universidad. Y salía de ahí y mi mamá se levantaba a la noche, me iba a buscar a morón, que yo me bajara del colectivo y me, bueno, difícil. No era tan, mi mamá como me acompañaba un poco a eso que te hablaba recién también, ¿no? De inseguridad y esas cosas que son difíciles de transmitir cuando uno vive en una ciudad así que es, este... A ver, qué sé yo, ¿no? Yo no tengo episodios personales de asaltos, de robos y de cosas así. Sinceramente me considero, bueno, se voy a empezar a tocar madera por todos lados. En Buenos Aires como que me hayan hecho participar de eso, ¿no? Pero, bueno, viví así como atemorizada, ¿no? También. Así que, bueno, cuando vine acá fue como el patio de mi casa, La Rioja. Claro, es lo que me iba a preguntar, porque llegaste, ¿qué estamos hablando? ¿A principios de los ochenta? Sí, sí, en el ochenta y seis. Y cuando llegaste, ¿cuál es la primera imagen que tenés de La Rioja? ¿Qué fue tu primera imagen cuando llegaste? ¿Qué es lo primero que viste? Bueno, yo llegué de noche, vine en un avión de noche, así que tampoco vi. Pero, bueno, estuve viviendo en la casa de Nina, que estaba al lado del Museo de Incahuasi, muy cerca del centro. Qué sé yo, yo me sentí como si tan abrazada por toda La Rioja. O sea, me sorprendí de las montañas, de los colores de los árboles, de las callecitas angostas, de las veredas angostas, de las moras en la calle. O sea, recuerdo muchas cosas, ¿no? Digamos, pero bueno, de la cantidad de iglesias todas juntas. Bueno, me encantó, básicamente, pero yo lo que digo es sentir que abraza, ¿viste? Es querendona en La Rioja. A mí me cautivó por muchos lados, ¿no? ¿Y nunca fuiste a la porteña? ¿Nunca sentiste esa cosa de que alguien te mirara como, ay, llegó a la porteña? ¿O esa cosa desde el acento, desde la actitud? Bueno, no lo sentí en mí, pero yo creo que, bueno, todavía mi acento y demás no lo tengo. Por ahí termino alguna frase media riojana y demás, pero no lo he perdido, digamos, ¿no? Le voy a pedir a Martín la primera foto que nos va a mostrar, pero que me va a enganchar para algo que te quería preguntar y que la foto que vos elegiste nos viene bien, para poder preguntártelo, que es, bueno, llegaste a La Rioja y aparece todo un recorrido. Además quiero preguntarte algo específicamente de la foto cuando la subo a Martín, que es el cartel, que lo estuve mirando dos horas y no pude reconocer de quién es el afiche político que está atrás, no sé si la canta. A ver, primero contame, bueno... Esa es la campaña de Maza Gobernador. ¿El 95? El 95, sí. ¿Cómo aparecerá? ¿En qué momento? ¿O ya venía? Sí, no, yo ya venía. Yo militaba en Buenos Aires, primero en la escuela, en épocas difíciles donde pocos hablaban de política. Yo estaba todo el día hablando de política, todo el día politiqueando, todo el día llevando ficha para afiliar en reuniones, medias ocultas, medias estas. Mirá, cuando yo iba a la universidad, ese primer año que fui a la universidad que iba en el colectivo, yo me acuerdo que iba leyendo el libro Venas Abiertas de América Latina sin las tapas. Porque no podíamos mostrar eso, pero bueno, sí, siempre me gustó la política, soy afiliada del Partido Justicialista de los 16 años, nada que ver con mi familia, ¿no? Mi familia es todo lo... Mi mamá, mi papá no querían saber nada. Es más, bueno, voy a traer un recuerdo extraño, pero cuando nosotros éramos chicos, un poco más chicos, inclusive capaz que los primeros años de la adolescencia, mis padres, capaz que de 76, 70, o por ahí 74, 75, ellos nunca hablaban de política y yo todo el día les preguntaba. Entonces ellos me decían, cuanto menos sepas, menos problemas te vas a meter, me decían. Así que eran como que en esa época también era una forma de cuidarnos también, de no contar, de no poder transmitir cosas que ellos pensaban también para cuidarnos un poco a nosotros, o a mí, que era un adolescente que estaba en la calle y me encantaba, estaba en el club todo el día, hacía deporte, estudiaba, bueno, nada, hacía un poco de todo. Pero bueno, así que vine acá y entré a una familia muy política, la casa de Nina, de José Antonio, eran amigos de Menem, qué sé yo, no sé, al otro día yo estaba, me hizo caminar por toda la casa de gobierno. Ese día lo conocí a Ricardo. Sí, ese día lo conocí a él, porque me hizo entrar en los despachos de todos los ministros, secretarios, amigos de él, y me presentaba acá, es una amiga, la hija de mi amiga, papá, papá. Bueno, nada, después fue un grupo hermoso de ella que tenía de todas las noches en un café, en el Café Plaza, viste que se usaba mucho eso de ir a tomar un café y juntarse con sus amigos. Y bueno, nada, y ahí estuve y bueno, justo estaban en el medio de una elección, así que también medio como que fuimos a ella, me acompañó y me llevó a dos o tres eventos, todos muy seguidos, la inauguración de una casa, la inauguración de otra casa, el cierre de una campaña, bueno, como una cosa muy seguida, muy rápida, toda junta. Y fue este mes, septiembre, no sé qué día es hoy, pero en estas fechas. ¿Y por qué elegiste la foto de esa campaña en 95? Yo te digo lo que yo me acuerdo de esa campaña, que era que no se supo el resultado. ¿Te acordás que nos fuimos a dormir sin saber, o por lo menos Vergara, al día siguiente recién nos dijo que había pasado con los 5.000 votos que le había sacado para ganarle a Arnaudo? ¿Pero qué fue esa campaña para vos? No, esa campaña de esta, nosotros dos, se ganó mucho mejor, porque eso había ley de lemas, Matías. Esa es otra campaña, o eso de lo que vos hablás es la anterior, eso es 91, que fue Pocho y Béder contra Mario, y no me acuerdo dónde venía, pero Mario Santander. Y esta campaña no, hubo ley de lemas, todo se dilucidó rápidamente, se iba sumando en todos lados, fue una campaña. ¿Por qué elegí la foto? Porque me encanta, porque me identifica mucho con lo que hago, con lo que me gusta. Era, no sé, muy joven. Ahí estoy básicamente en un, eso es una, la ficha que ves ahí es uno de, porque Machi era candidato a diputado, creo, me parece que es ahí también. Este, pero, es del frente de la esperanza el afiche. Y, bueno, nada, me encantó, me gusta esa foto. La encontré hace muy poco y como que la recuperé, la vi, y me simboliza mucho lo que soy yo, y más allá de mi edad, que ya, obviamente, no tengo ni ese físico, ni esa edad, pero es lo que me sigue gustando, ¿no? La pasión, la pasión por lo público, la pasión, en este caso, por la política, ¿no? Hablo y pienso y como y desayuno y meriendo y cena política, así que, este, es un poco lo que nos moviliza o lo que me moviliza a mí en este momento, ¿no? En este momento no, siempre. ¿Y eso cómo definís? ¿Qué es ser un militante para vos? Una persona que también te dice, bueno, hagamos una definición de diccionario, digamos, o de Wikipedia, ¿cómo lo definís? Bueno, no, el militante, el militante es el que acompaña directamente un proceso constantemente, todo el tiempo, desde el barrio hasta la reunión, la constancia, el acompañamiento, a ver, digamos, ¿qué más podemos decir? Yo también creo que el militante también es el que camina durante toda una línea y va subiendo escalones, ¿no? Digamos, el que es militante dice, ¿qué hicimos? Fuimos a los barrios, generamos reuniones, arreglamos casas, no sé, hicimos veredas, pegamos afiches, pusimos pasacalle, afiliamos compañeros, nos pusimos en una plaza, cuando en esa época, te imaginás, teníamos unos padrones así, gigantes, todo, y ibas a buscar la gente y ibas a buscar dónde votaba, y los empezabas a buscar de a uno. Bueno, bueno, eso es un poco, me parece que es una actitud con la política, con el servicio a este público, y un poco con la pasión que uno lleva como peronista, también a la hora de buscar lo mejor para llevar mejores resultados, y mejores, o respuestas a la gente que la está necesitando. A veces ser un buen gestor también es un buen militante, ¿no? Saber qué puerta tocar, tener el amigo que te va a ayudar, buscar a tal persona que te va a conseguir tal cosa para tal persona, ser un buen gestor también es un militante, un gestor en la política, digamos, ¿no? Tener amigos, conocer esto te hace, digamos, te hace más fácil también los resultados. Pero en esta descripción que hiciste, lo que es ser un militante, a ver, fue una descripción medio ochentosa, noventosa. Ah, sí. Por eso te iba a preguntar, ¿y ahora cómo te llevas con estas nuevas formas de militancia, vos como militante? Porque hoy el militante tiene más redes sociales, no sé, tiene otro perfil. Bueno, sí, es distinto, obviamente, también hay que acostumbrarse y ayornarse a todos los tiempos. A mí me gusta el territorio, me gusta andar mucho, acompaño mucho las salidas, también recibimos mucha gente y atendemos también todo el día, hoy por teléfono, ¿no? Pero, y bueno, son cosas que se van cambiando. De todas maneras, creo que, bueno, que el militante por sí no va a perder tampoco eso. Me parece que también va a tener el arraigo en relación con la gente, con los barrios, con el dirigente, con el puntero, para ponerte un dato un poco más político todavía, ¿no? Este, es interesante, digamos, ¿no? A mí me conmueve pensar en algunas dos o tres personas que son las que acompañé en la primera elección, que lo acompañé a Ricardo, terminó la elección, habían ganado acá en Capital, y entonces él cuando terminó la elección de contar, salió y fue a visitar dos familias, de dos compañeros que todavía siguen siendo compañeros, ¿no? Pero fuimos, ellos habían trabajado todo el día en su barrio, llevando gente a votar, y bueno, son esas cosas que son, y hablo de treinta y pico de años, ¿no? ¿Y cómo te llevas con esa otra parte que tiene la política? A ver, con el transcurso de los años, de la crisis de representación, bueno, no es espacio este para charlarlo, pero está claro que el concepto del político está asociado, para una parte de la sociedad por lo menos, con algo negativo. No quiero discutir eso, quiero preguntarte vos humanamente, ¿cuándo a la noche te vas a dormir o cuando...? ¿Cómo? Si le das una crítica en ese sentido, ¿cómo lo llevas? No la crítica a la razón, sino el pensamiento... No, 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 está bien, lo tengo, lo tengo en la cabeza, Matías, porque lo pienso, como decís vos, algunas de las cosas que evalúo sobre la inserción de las redes sociales, de cómo la política, de alguna forma, está alejada de lo que piensa el pueblo, o la sociedad, o un grupo de la sociedad. Bueno, no siempre, pero, digamos, yo soy de las que digo que hay que buscar esa nueva alianza con la sociedad en función de, bueno, de nuevos resultados. Evidentemente, han sido momentos, hablo de algunos años, y capaz que no pocos, difíciles, ¿no? En donde... difíciles de sostener la política, no estoy hablando de otra cosa, ¿no? De tener que reinventarse, de volverse, capaz que en una de esas más amigables. Hay muchas cosas, ¿viste? Dentro del marco de la política que hoy te cambiaron cosas. No sé, por ejemplo, la comunicación política. Hoy hay una cuestión en el marketing político, en la comunicación política, que también te cambian las cosas. Bueno, uno no puede decir tal cosa porque la gente piensa... ¿Viste? Como son todas ecuaciones, digamos, lejos de decir esto, creo que buscan llegar de mejor manera a ese público que en una de esas hoy por hoy está distanciado de la política, ¿no? Para mí, mientras... para mí es todo lo contrario. Para mí la política es la forma de solucionar, de buscar las mejores soluciones para la gente, de achicar las brechas entre quienes necesitan y quienes podemos darle soluciones. Es decir, para mí la política es otra cosa. Sé que es por el momento en el que convivimos, y mucho más en este momento de pandemia, que, bueno, por millones de cosas que podemos hacer todos los días y acompañamos un montón de gente, todavía el roce de lo político está, ¿no? ¿Cierto? Voy a aprovechar para ya le voy a pedir a Martín la segunda foto, pero aprovecho a Marcín, la marcadora, una que escribe y dice me encanta que recuerdes con tanto cariño a Nina Romero, vecina de mi barrio, mujer de acción, comprometida y llena de amistades. Bueno, ahí te recuerdo a la Nina, salvamos a toda la familia que si nos está viendo le mandamos un abrazo muy grande. Le voy a pedir a Martín la segunda foto para que me cuentes por qué la elegiste y qué significa en tu vida esta segunda imagen que vamos a sumar ahora para ir repasando en Ublar TV a esta hora, 22, 22. Bueno. Ah, esos son mis bebés. ¿Tan grandes? Son mis niños, sí, son mis niños grandes. Jerónimo y Guadalupe. Jero tiene 32 y Guadalupe tiene 28. Y son dos soles, son dos grandes personas, aparte de bellos, son hermosos por dentro. Y, bueno, nada, son mi vida entera, los dos. Son súper riojanos, totalmente, todo, 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 todo. Son de acá, tienen los pies de acá, enterrados acá, se tienen, todo es acá. Y todas esas madres que van a ser todo río como padre, quizás. Hay veces yo la contradicción que tengo es, a ver, ¿lo dejo que se tropiece o no? O yo ya tropecé ahí y digo, no, anda por otro lado porque por acá no. ¿Cuál es tu encare? ¿Cómo decís? No, por acá no. Soy una madre y, a ver, digamos, como... Soy de decir las cosas, pero los dejo que se tropiecen, ¿no? Digamos, sí creo que su aprendizaje es muy importante, fueron criados con libertades. Pero sí estoy, me han curado a mí como no atendiéndome el teléfono y esas cosas, pero... Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo estás? Hola, hija, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo estás? Viste, y te atienden a las cuatro horas, ¿viste? Y dices, ah, por favor, no me hagan eso. Los dos estudiaron en Buenos Aires, ¿no? Y cuando estudiaban en Buenos Aires, ahí ya estaba mucho más pendiente del teléfono, ¿no? Entonces, no me atendía en el teléfono y era como... Se explotaba todo, porque llamaba a mi mamá, a mi hermana, a todos los que... Por lo menos que la atiendan a ella para que me contesten. Pero bueno, la pasaron bien, estudiaron, hicieron su experiencia allá, inclusive laborales también, así que... Son dos bellas personas, y emprendedores también, con... Bueno, a los dos les encanta también la política, la vida pública, pero bueno... ¿Te costó un momento dejarlos afuera de la vida pública? Quiero decir, tenés hijos, adolescentes, lo que hablábamos recién, están expuestos, un montón de cosas. Desde la crítica, hasta gente que se le acercara, que vos no tenías ganas de que se le acerquen. ¿Te costó en algún momento cerrar tu propio nicho íntimo de todo lo que pasaba afuera? Fue difícil, sí, porque... ¿Qué sé yo? Para ellos, su papá era una persona muy pública, y no todo el mundo... Tus amigos pensaban lo mismo de su papá que lo que pensaban ellos. Entonces hubo que acompañar ese crecimiento con ellos también, ¿no? Que sean flexibles, y hacerlos entender cosas a edades que probablemente no las hubiera entendido otro chico, ¿no? Pero sí, mi casa, cuando eran chicos, era una unidad básica básicamente todo el tiempo, así que teníamos muchos compañeros todo el tiempo, y amigos, y ellos se criaron en ese ambiente, ¿no? En el ambiente de la militancia, de la política, de las reuniones... Así que medio como que lo absorbieron, ¿no? Saben que tuvieron un papá en una de esas muy presente en su vida, porque estaba... Estuvo muy presente siempre, y bueno, alejado en una de esas de sus cosas más cotidianas, digamos, ¿no? Pero no lejos de su presencia, digamos. Quiero meterme un poco con todo tu rol de gestora cultural y todo lo que tuvo que ver con tu paso por la cultura. Te volviste un poco como el símbolo de lo que fue en una etapa, lo que fue ese piombre joven, diría yo, también lo que fue la fe del libro, las dos cosas. ¿Qué es más? ¿Para vos qué fue? ¿Cuál fue tu paso por cultura? ¿Vos si tuvieras que decir, de esto estoy muy orgullosa, o esto fue como gestora cultural lo que a mí me gustó que hice? Sí, fue un aprendizaje importante también, digo, en lo personal, Matías, porque conocí muchos escritores que fueron mis amigos, que fueron mis consultores permanentes. Este, a ver, digamos, puedo decirte que la feria hoy, vista a largo tiempo, puede haber sido algo importante, pero puede ser capaz que lo más importante, lo más trascendente, esta cosa de que algo que uno sembró y creó y cultivó, que sinceramente digo, no lo hice sola, lo hizo un gran número de gente, ¿no? Yo conducí un espacio y soy una persona trabajadora y también muy pasional en todo lo que hago. En una de esas tenía muchos desafíos a los que jugábamos para hacerlo, pero no lo he hecho sola. Pero lo que pasa es que fue un cambio muy importante en esa época, por eso es tan simbólico, digamos, y no es solamente la feria, es el, no sé, por ejemplo, nosotros, el Espacio 73, después, también en ese teatrito, la gente de educación, estaban los porteros y los de servicios generales del Ministerio de Educación. En un mesón grande, arriba del escenario, ¿no? Y entraban todas las motos de los ordenanzas, tú, 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 a la vuelta de un viejo teatrito bellísimo. Y me acuerdo que un día la fui a ver a, que era ministra, a Mari Díaz de Tapia, y le dije, no podés tener eso acá, dámelo a mí, yo lo voy a arreglar, le dije, lo necesitamos, necesitamos espacios, necesitamos espacios, necesitamos más lugares. Bueno, y salió el Espacio 73, que estuvo hermoso también, y durante mucho tiempo, mirá, durante, no sé, hacía cuántos años no había cine en La Rioja, y, bueno, si bien era una apuesta del Inca, esto del Espacio, el Espacio 73 fue un espacio Inca también, ¿no? Pero, bueno, vos fijate que sigue estando igual que cuando lo arreglamos, ¿no? Después, el Salón Provincial de Pintura, que ahora lo hicieron regional, hacía también casi 20 años que no se hacía ningún salón, y nosotros lo volvimos a hacer. O sea, generamos la primera sala de exposición que estaba dentro de la Agencia de Cultura. En ese momento no había lugar, se exponía solamente en el Club Social, por decirte algo, ¿no? Y no había otros lugares, y capaz que en algún museo, y lo pusimos como sala de exposición. Bueno, después, o sea, el teatro también fue una jugada grande, fuerte, ¿viste? De impacto para la sociedad. Nos costó en el medio, nosotros estuvimos en el medio lo de Cromañón. Ah, claro. Desde que empezamos la obra, y hasta que le terminamos, estuvimos en el medio Cromañón. Y hubo un montón de cosas que tuvimos que cambiar en el medio, porque Cromañón fue algo muy movilizante para todos aquellos que organizábamos cosas con públicos, ¿no? Era como que, por decirte esto, pensar el teatro que teníamos, ¿no? Que las cortinas las teníamos que correr, y que a veces las teníamos que agarrar así porque se abrían, que las butacas eran de madera, que las puertas estaban cerradas con alambre, que no había rampas, que, bueno, que todo eso, entonces podría haber sido un Cromañón en cualquier lado, ¿no es cierto? Lo real es que creo que no, que bueno, que por suerte, no sé, qué sé yo, lo real es que no pasó, gracias a Dios no pasó más, pero podría haber pasado. Y creo que en ese momento cambiaron muchas cosas con respecto al tema de la seguridad, pero muchísimas, muchísimas. Nosotros en ese teatro es todo inífugo, desde las telas, los telones, las butacas, mucho detalle, muchas cosas específicas. Estamos hablando de hace muchos años, estoy hablando de 2006, que se inauguró el teatro, ¿no? Así que es un montón de tiempo. Pero, bueno, en ese momento nosotros pensamos que necesitábamos hacer un teatro para otros 50 años más, ¿no? Porque ese teatro tenía 50 años también, ¿no? ¿Y qué sentís que te quedó pendiente en esa gestión cultural? Digamos, vos, si te hubiera gustado, yo tenía esta idea y no la concreté, o quedó ahí. Bueno, algo que se hizo el año pasado, que se empezó a hacer hace algunos años, que capaz que sea la Feria de la Música, que me la vinieron a proponer y lo trabajamos, capaz que en un espacio que no había tanto para, me parece que no la pudimos visualizar tanto como la vi hecha realidad hace algunos años, que me encantó, ¿no? Me pareció bárbaro. Pero, bueno, nosotros lo tuvimos como propuesta también. Entonces, si sacamos una revista, un diario que salía con El Independiente, que se distribuía con todos los diarios, hermoso, se llama Letras de Cultura, maravilloso el lugar, ¿no? Esa revista que la dirigía en algún momento Marcelo Lacasa, siempre el editorial fue, todo lo que era la línea producción era del Cura Delgado, ¿no? Pero, bueno, fue hermosísimo esa tarea, ese trabajo, porque había mucha gente trabajando para esto, mucha gente haciéndole deportes, algo muy lindo también, ¿no? Esta es muy mía, hace varios meses que me han dado vuelta en la cabeza, y vos lo nombraste. ¿Dónde estaría el Cura hoy, en una gestión quintelista? ¿Qué lugar tendría? Me estaría enojado conmigo, eso no tengo dudas, pero más allá que estaría enojado conmigo. Pero, ¿dónde estaría el Cura? ¿Qué estaría haciendo el Cura? Sería mano derecha de luz. Ahí estaría en comunicación, pensando cosas. Sí, no me cabe la menor duda. Puede ser que, creo que podría haber sido cualquier cosa, podría haber estado conmigo, como lo estuvo muchos años. Alejandro estuvo conmigo cuando yo estuve en Cultura, estuvo conmigo en la Municipalidad, cuando yo estuve en Desarrollo, cuando estuve en Comunicación. Y, bueno, después nos acompañó mucho siempre desde lo político. Pero, bueno, estuvo conmigo en Casa de La Rioja, en Buenos Aires también. Así que, bueno, muchos años trabajando, lo extraño y lo dije el día que murió. Dije, para mí se va alguien que no voy a poder reemplazar nunca en ningún lado. Ni desde mi afecto, ni desde lo laboral, obviamente tampoco. Porque para mí era un creativo enorme, un tipo sólido, con conceptos, con estudios, absolutamente formado, con capacidad de hablar de autores, pintores, escritores, lo que se te ocurra, historia, geografía, hablar de todo. Y todo conceptualmente, ¿no? Hemos basado mucho en esto de ese trabajo que le gustó tanto cultivarse durante todo ese tiempo. Y con una pluma enorme, 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 enorme. Así que, bueno. Bueno, yo aprovecho, a ver, antes ya le voy a pedir a Martín que nos cambiemos a la otra foto. Pero, a ver, tu hija, Guadá, te escribe horas ahí de pequeña, dice Marcela. Dice, durante mucho tiempo, el espacio 73 fue la única sala de cine que tuvimos. ¿Cómo olvidarlo? Georgina Lash dice que, mi mayor admiración para vos, Gaby, que fuiste una gran gestora. Bueno, ahí está. Diana Guzmán dice, genial, impecable, tu gestión en cultura. Bueno, te lo voy leyendo a todos los que van escribiendo. Toda gente amiga, conocida y colaboradores, ¿no? Los reales que siempre han estado cerca. He trabajado con Georgina, la conozco a Diana. Y a Marcela también ha sido colaboradora nuestra en la época de cultura. Muy cercano, ¿no? La biblioteca estuvo muy cercano. Su papá fue uno de los... Nosotros armamos una mesa cuando creamos la feria, ¿no? Que la formaban algunos escritores. Y esa mesa, la idea era que esa mesa fuera permanente durante todo el año. Y que hiciera el análisis después de la feria, pero trabajar allá para el año siguiente. Y el papá de Marcela fue un indispensable también del crecimiento de la feria durante el primer año. Un par de años creo que la vivió él, pero realmente muy cercano. Y muy importante. Ellos fueron muy importantes, los escritores. Sus aportes, sus relaciones, sus amistades. Ellos forjaron la feria todos los años, ¿no? Sobre todo esos primeros años donde la feria fue un poco más, a ver, digamos, amateur, digamos, como... Cada uno de ellos invitaba a un amigo y nosotros, bueno, le pagamos el pasaje, le damos el hotel, le damos la comida. Pero la gente venía porque era amiga de una cosa, amiga de otra. Entonces, así forjamos la feria, ¿no? Vos imaginate que ese primer año de la feria no había libros de autores forjados, ¿no? Bueno, la gente, lo que tenía, tenían, tenían, ya es que tenían, tenían, había muchos que tenían libros, pero no los habían podido editar. Porque la ley empezó a funcionar a partir de ese año también, ¿no? Este, donde tuvimos mucho trabajo. Ese fue un gran, un gran trabajo que se hizo desde la agencia. Porque en ese momento, la agencia, este, teníamos una ley en la que todo el mundo hablaba y nadie sabía ni como por dónde encararlo. Porque, claro, porque había que buscar el famoso mecenazgo, ¿no? Había que buscar que la empresa pusiera la plata. Y entonces yo, ¿sabés qué hice? Me fui a hablar con los contadores públicos. Porque ellos son los que asesoraban a las empresas. Entonces, me armé, me fui. Y entonces, a todos los lugares del interior donde iba, me iba a hablar con los contadores, con el colegio de contadores, con esto y demás. Y así empezamos a darle, de alguna forma, credibilidad a la fe, a la ley, digamos, que había que remontarla, ¿no? Bueno, ahora ya los últimos años, no quiero decir que explotan, porque es una palabra corda, digo, pero producen constantemente los libros, ¿no es cierto? Eso es como que hay autores riojanos todo el tiempo escribiendo, produciendo. Realmente ha sido maravilloso eso también. Es más, después teníamos, qué sé yo, el 70% de autores riojanos, ¿no? Ya con sus libros los editaban para presentarlos en la feria. Bueno, realmente es un movimiento muy importante de escritores. Y nosotros siempre lo acompañábamos con dos cosas, con artistas plásticos, con una o dos muestras de artistas plásticos, y con músicos que no fueran los que tenían mucho escenario, ¿no? Era como un momentito musical que teníamos todas las noches ahí en la feria. Le voy a pedir a Martín la tercera foto y preguntarte si con tus hijos eras de llamarlos mucho. Con esta foto que vamos a ver ahora, que es la tercera que elegiste, ¿cómo es la historia? Esos son mis nietos, es Clemente y Amparito, y tengo otra nieta que no la puse ahí, pero bueno, es Rosarito que falleció, pero bueno, la armé con las apuradas que la tenía Paulina triturándome en la cabeza, pero bueno, es así. Clemente es el hijo de Guada, y Amparito y Rosarito son los hijos de Jerónimo y Laura. Y bueno, son mis amores, los extraño errores, los quiero tener cerquita, pero bueno, según ellos no soy una abuela muy presente, pero bueno, igual los amo, los quiero. Pero no, si sos tan presente, como si fuiste tan hincha como vos decías, yo digo hincha, pero si fuiste tan así intensa con tus hijos, pensé que con los nietos te ibas a como liberar más y decir, bueno, ya está, que los críen los padres y ya está, no te preocupes. No, sí, no soy tan así, pero bueno, sigo igual, digamos, como que estoy. ¿Y cómo están? ¿Y qué hicieron? Hace frío, le pusiste pullover, sacaste esto, la llevaron a Amparito a comer, ¿cuánto mide? ¿Y cuánto pesa? Y ya comió, ¿viste? Y los padres me miran y me dicen, ¡ay! Pero nada, sí, me encantan, los amo y son las cosas más importantes que tengo hoy y a las que miro al futuro y sin lugar a dudas tienen todo esto de la baba y todo lo que se nos cae por ellos cuando te miran. Hoy Amparito dice que con las videollamadas, el padre hace la videollamada, me lo muestra y ella agarra el teléfono y empieza a correr alrededor de la casa, por todos lados, llevándome así por acá. Por ahí me pone arriba de una sillita de esas que tiene para llevar bebés y me lleva a pasear en el teléfono. ¿Y cómo se va? Sí, yo voy con ella, claro. Igualmente, ¿viste? A los chicos les pegó duro el tema de la cuarentena, ¿no? Amparito nos hace, nos quiere lejos, ¿viste? No se asusta, no quiere estar mucho afuera. El Clemente ya es un poco más grande, ya entiende, ya sabe. Y, bueno, comparte también su vida con su mamá y su papá, así que también tiene sus tiempos diferentes, ¿no? Mi nieto tiene cinco años, empezaba Jardín de Cinco, va, empezó Jardín de Cinco. Y este año, bueno, nada, ahí está. Trabajando algunas veces por semana por Zoom con sus compañeritos, ¿no? Hermosos también verlos, pero bueno, difícil para ellos también este año. Voy a ir con la cuarta foto que le voy a pedir a Martín. Y vos sabés que yo te la... Antes voy a aprovechar para leer un par de mensajes, así no me reta la producción, a ver para qué tengo. Por ejemplo, Ernesto dice que sos una genia. Abrazos gigantes, me hizo laburar demasiado para mi gusto, dice Tineo. Bueno, no voy a entrar en detalle. Qué lindo escucharte y verte, hermana querida. Te admiro profundamente. Es para mí un gran orgullo hoy compartir junto a vos la tarea en el Ministerio. Dice Alejandra Herrera, que te mando un abrazo. Pedro Herrera dice, queremos agradecerte a la señora Ministra, a usted y al Gobernador y a todo el personal de la Casa de La Rioja por la ayuda en la situación de mi bebé. Así que Pedro agradece. Paulina dice, yo conocí muchos artistas, escritores, músicos, hice talleres gracias a la Feria del Libro y de los espectáculos que traía en el Espacio 73. Vale Pane dice, estaríamos juntos escribiendo un libro de cultura juntos con el Flaco. Tu hija dice que igual preguntás, que todo el día preguntás por tu nieto. Sabés que se está tomando venganza pública de decirlo públicamente. Voy a ponerte la cuarta foto que es quizás más política, pero te quiero hacer una pregunta más personal. Bueno, elegiste esta foto vos, pero yo lo que te quiero preguntar es una cosa más personal y es lo siguiente, que es, a ver, es el padre de tus hijos, es el referente de tu espacio político, ¿cómo haces el vínculo? Porque en algún momento yo no te imagino que cuando propone una idea vos tampoco seas tan fácil de decirle sí, no hay problema, sino que me imagino, ¿cómo haces el vínculo humano? ¿Cómo haces para poder pararte en una relación donde sos la ministra, es el gobernador, es el padre de tus hijos? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Cómo funciona? En lo humano, no en lo político. No, bueno, primero Ricardo tiene una sensibilidad enorme y me entiende a mí y los entiende a todos. Él tiene un máster de cómo tratarme a mí, digamos, en todos estos años, así que no son fáciles tampoco las comunicaciones, las relaciones, pero sí entiendo perfectamente cuando quiere generar un proyecto y quiere que salga y quiere que las cosas sean así. Aparte, Ricardo deja de ser constantemente, no es una persona que tenga tanto, digamos, sí te dice por dónde ir, pero te deja hacer. Así que en ese sentido yo también tengo tranquilidad en ese lugar. Pero bueno, sí creo que él tiene un espíritu enorme, luchador. Y elegí esa foto porque para mí simboliza, es la primera vez que lo fui a ver a él cuando estaba en la Casa de Gobierno, es en el despacho de él. Y bueno, nada, creo que me emociona verlo todavía. Nosotros, digamos, vuelvo a la política, aunque no quisieramos nombrarlo, pero hemos luchado mucho dentro de la política. No quiero decirte para llegar a este lugar, ¿no? Yo soy una de las que decía que no es un fracaso no llegar a un lugar donde uno en realidad puede haber estado o no en la política. Pero sí creo que fue absolutamente merecido y absolutamente trabajado y creo que, bueno, que puede haber sido, que su hora era esta también. Yo también soy creyente y pienso que también creo que él está en este momento, en este momento, en ese lugar, porque tiene la sensibilidad y la humanidad suficiente. Porque, bueno, porque alguien lo puso ahí también, digamos. Porque alguien obró para que todas esas cosas funcionaran. Digamos, podemos buscarle la parte política absolutamente racional y podemos buscarle el momento y demás. Pero creo, básicamente, que es un ser humano que piensa también, come y vive política y con un corazón enorme, 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 y que, bueno, que ha dejado todo por ayudar al prójimo. Y en realidad, si él siempre quiso llegar a este lugar, fue para poder ayudar a mayor cantidad de gente, ¿no? Ojalá que, bueno, que tengamos la posibilidad de mostrarlo y de hacerlo, ¿no? Que lo tenga él, digamos, nosotros solamente lo acompañamos. Así que... ¿Y esa noche, ese 27 de octubre, en qué pensaste primero? Cuando, bueno, ustedes más o menos podían saber, porque uno de la diligencia está más al tanto que el común de la gente, de cómo viene el hermano, pero igual hasta que no están los números no están. Y cuando estuvieron, ¿qué fue lo primero que se te produjo? Yo soy una esclava de los números, de las elecciones. Yo me pongo como en las viejas usanzas, Ricardo suele hacerlo también, con una lapicera y una cosa, y te pones a escuchar lo que te mandan, ¿no? Pones la radio, la tele, la computadora, el iPad, los dos teléfonos, y tenés una radio, la otra radio, la otra radio, la otra radio, la tele, la otra cosa, todo ahí, ¿no? Entonces, la mesa de las catas, 58 a 20, y así, y así, y así, hasta... Mira, había gente festejando, y yo todavía estaba acá, en mi casa, con el numerito y demás, y tenía que ver todo, y quería ver lo otro. Bueno, y aparte estaba todo lo nacional y demás, había como que... Estuve súper en eso, es decir, no fui a la... No estuve en la plaza, ni en la casa de gobierno, sí fui a la residencia a última hora, como tarde, como a la una de la mañana, pero nada más, pero es muy... A mí me apasionan los días de elecciones. Las encuestas, las bocas de urna, todo el día, se ve la boca de urna, la boca de urna, ¿cómo estás? Y cómo estamos, y viene uno, y viene otro, y te parás al lado de uno que está haciendo la encuesta, en la puerta de una escuela, y lo hablás, y le preguntás, ¿viste, no? Como no te conocen, viste, le hablás, ¿de dónde son? ¿Soy de San Juan? Sí, cómo... Y tenés maña de eso, de estar en la escuela. Nosotros trabajamos mucho los días de elecciones, obviamente la previa también, y una campaña, llevo un montón de desgaste, pero ese día es como que no dormís, estás muy temprano saliendo a la calle, y nosotros tenemos mecanismos de trabajo territorial muy marcados, un grupo de gente terminada, busca taxi, busca remise, busca auto, lo lleva a cada una de las casas, trabaja durante todo el día, va a ver que todo esté funcionando en cada uno de los lugares, bueno, nada, algo que forma parte de eso que es lo que nos gusta un poco a nosotros, más allá de que sabemos que en las elecciones, estas generales, donde la gente tiene obligaciones de votar, la gente va sola y no tiene, pero sí, forma parte de este concepto de lo que hablábamos de la militancia, de la bancada en cada uno de los lugares que le hacen al proyecto, al candidato, en este caso a Ricardo. Bueno, fue muy lindo, así que hermoso. La productora me va a matar si no te pregunto, tengo mensajes, ahí los voy a leer, pero si no te pregunto de qué pasó con el viaje, pará que lo tengo por acá porque me van a matar, ¿qué pasó con el tema de que viajaste en un avión a la Antártida? No entiendo muy bien cómo es la historia, pero contámela porque la cuentan como que no fue divertida, digamos. En el año, no sé, todavía no me acuerdo exactamente si es 2004 o 2005, viajé a la Antártida con un grupo de cineastas, fuimos a inaugurar una sala de cine en la Antártida, una base de investigaciones que se llama Giovanni. Y bueno, fuimos con Campanella, Iguacosia, Jorge Álvarez, Pepe Albistur, toda la prensa de cultura del Página 12, Nación, Clarín, todas las revistas, gente, papapá, pero todos. O sea, éramos 60 personas. Yo formaba parte en ese momento del Consejo Asesor del Instituto de Cine, que es parte de su organización, y nos invita, yo era representante por la zona, y nos invitaron a nosotros a ir. Bueno, qué lindo, la Antártida, qué sé yo. Dije, bueno, yo siempre soñé en ir a la Antártida alguna vez. Bueno, la cosa es, bueno, vamos hasta Ushuaia, en Ushuaia, barquito, océano, un océano gráfico. O sea, era un barquito, no muy grande, que tenía, obviamente, camitas para dormir, qué sé yo, y un livingcito. Bueno, llegamos, bueno, comimos, pusieron música, bailamos, nos fuimos a dormir. Bueno, el otro día, tuvimos dos días viajando, ¿no? El cruzar el Drake es uno de los pasajes más difíciles del mundo, básicamente, ¿no? Porque se juntan dos océanos, porque los océanos tienen diferentes profundidades, y por lo general, cuando se escapaba el pirata Drake para esa zona, después de chorearse los barcos que pasaban por ahí, se metía a ese mar, y ese mar es absolutamente indómico. Entonces, el mar mueve, por lo general, se puede viajar entre una época, entre, ponerle, entre noviembre y abril. Bueno, nosotros fuimos rascándose, ponerle abril, ¿no? Entonces, bueno, fuimos, íbamos en el barco, el barco muy difícil, básicamente, porque el barco hace así todo el tiempo, todo el tiempo, dos días así. Bueno, no quiero decirte todo lo que me pasó, pero bueno, me pasó todo, lo que se pueden imaginar, hasta ahí. Bueno, llegamos a la Antártida, estuvimos un día en la Antártida, todo el día en la Antártida. Frío, obviamente, toda la gente en naranja, inauguramos la sala de cine. Bien, esta base tiene como particularidad que hay 80 bases de investigaciones de todo el mundo a la vuelta, y la idea era impulsar una base, una sala de cine donde se conociera el cine argentino, y generar algún tipo de movimiento entre la gente que trabajaba en ese lugar de investigación. Bueno, una cosa que al otro día, a la noche nos subimos al barco, comemos y nos volvemos, y acá viene la anécdota, básicamente, como a las dos de la mañana, tres de la mañana, el barco empezó a hacer un ruido bárbaro, y se me ocurrió mirar, no solamente hacía un ruido, sino que se levantaba para un lado, ya no era el pequeño movimiento, ya era un movimiento mucho más alto, y volvía, iba para el otro lado, y después se paraba de punta, así bajaba, tú, 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 bueno, horrible. Bueno, ¿qué te puedo decir? 12 horas a la deriva, 24 horas de tormenta, todo tirado en el piso, todos en pijamas, joggines, descalzos, al que se le ponía un poquito nervioso, venía un médico, que era, no sé, el barco creo que era polaco, de Hungría, no sé, venía, los dormía, directamente, los iba y los dormía, porque desde la gente, mirá Matías, cuando yo miré por la ventanita esa, y vi una pared casi de 20 metros de agua, así, yo dije, ¿y cómo me salvo yo de acá? ¿Me tengo que tirar ahí abajo en una balcita? decía yo, bueno, lo que nunca me hubiera imaginado, me lo imaginé ese día, perdimos los botes salvavidas, la eslora, una hélice, el barco, todo ese living lindo que estaba armando, estaba todo apilado en una montaña, en el medio, la gente, todos agarrados así, onda, rezando, escuchando 12 horas sentados en el piso, a esperar que pase la tormenta, y obviamente no pasaba, no pasaba, no pasaba, durísimo, bueno, cuando llegamos a, básicamente, zafamos, ¿no? Pero horrible. importante al final. Durante tres meses dormí vestida. ¿En serio? ¿Y por qué? ¿Por el temor que te había quedado? Porque tenía la sensación de que estaba en el barco, todo el tiempo. No me podía, este, tengo fotos de, que muestran la, no sé, por decirte, la ferocidad de ese mar, digamos, la bravura de ese mar, no, el barco, es difícil contarlo acá, digamos, pero el barco, cuando nosotros nos sentábamos en el medio del barco, para ver de un lado y del otro, pero en un momento se ponía en este lugar, así el barco, vos veías para abajo toda una, una, una pared de agua, entonces, boom, y bajaba, iba para el otro lado, bueno, muy difícil, pero bueno, me fue difícil después volverme a subir un barco, te puedo asegurar, no, no fue fácil para mí volverme a subir un barco, este, y volver a pensar en ir a la Antártida tampoco. Lo último, y porque me están corriendo con el tiempo, pero contame un poquito, cómo fue esa experiencia de estar ahí trabajando con toda la cuestión de, de los espacios INCA, y todo lo que pasó durante esa etapa, que, que tuvo un gran desarrollo, brevemente, para que no me reten con el tiempo, pero, ¿qué fue aquel? la página, la, mi trabajo en el Instituto de Cine fue cortito, pero fue bueno, rápido, este, mi, yo fui gerente de Acción Federal del Instituto de Cine, y por lo tanto, trabajé mucho en todas las provincias, trabajando dos cosas, una en esta, en la instalación de nuevas salas de cine, en la mayor cantidad de festivales de cine argentino, para, para, para promocionar, y dar a conocer, y también, tener la posibilidad de que nuestro cine se viera, y también, de generarle nuevos públicos, porque básicamente, lo que le falta al cine argentino, es eso, son nuevos públicos, y bueno, para eso, se hizo esta, esa, esa, esa tarea, de inauguración de espacios inca, y de festivales, y después, logramos, de alguna forma, también, empezar a romper, algunas, algunos, algunas limitaciones, que tiene la producción, en el cine, ¿no? porque, antes, los productores, del cine argentino, estaban todos, en la capital federal, de la General Paz, para adentro, y, con los concursos que armamos, por ejemplo, el Laser, que lo ganó un chico de acá, cuando hizo el boom boom, este, él, lo ganó, cuando estaba en mi gestión, así, bueno, un medio, muy bueno, fue excelente, lo real, es que, yo, el concurso se hizo con, desde mi área, pero hubo un jurado, los jurados del instituto, son jurados, este, a ver, digamos, que, que los elige la propia industria, no, no los elegimos nosotros, los jurados, este, y, y bueno, y eso empezó a romper, esta frontera, y empezó a generar productores, en otros lugares, este, nosotros tenemos un cine, argentino, bueno, obviamente, tuvo picos, de crecimientos, y éxitos, y taquillas, y un montón de cosas, y cada tanto salen películas, muy buenas, este, pero bueno, tenemos producciones de muy poco dinero, a comparación de los tanques, con la plata, y con las inversiones que vienen, acá hay mucha creatividad, hay mucha vocación, hay mucho estudio, tenemos más de 40 escuelas de cine, en todo el país, este, que no sé si es tan bueno, ¿no? yo soy una de las críticas, hacia esas escuelas, considero que, que debe ser una, debe haber una carrera previa, porque bueno, un chico con un, que estudia cuatro años, y se recibe de realizador y audiovisual, y tiene un marquito, que le lleva al padre, lleva a su casa, y que hace, viste, un realizador audiovisual, le queda mucha cosa, por delante, y hay una cuestión, que tiene que ver con el talento, y una cuestión, que tiene que ver con la creatividad, hay una cuestión, que tiene que ver también, con el trabajo, de lo que yo estudio, y lo que quiero vivir, bueno, esas fueron, grandes de las, de los debates, y de tareas, que tuvimos en esos años, ahí en el instituto, supongo que, que se habrán renovado ya, porque ya se han renovado, muchas cosas, en el instituto, en el cine, básicamente, ya hoy, se filma, con otras máquinas, con otros sistemas, en ese momento, la obligación, era hacerlo en 35 milímetros, vos si presentabas una película, tenías que hacerlo en cine, en 35 milímetros, este, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Que es maravilloso también, porque la tecnología es fantástica, ¿no? Este, pero, pero bueno, ponerle color, ponerle color a la película, ponerle el sonido a la película, es una técnica, y la cantidad de gente, que trabaja en el cine, es impresionante, ¿no? Nadir Pedrani, son las 11 de la noche, ganó Boca, ganó 2 a 0, te dio una buena noticia, para despedirte, 2 de sal. Muy bien, bueno. A Pundo Campos, te lo escribe, para que te quede claro, y se ganó, ganó Boca, lo manda el mensaje, para que yo te lo lea, así que ahí está. Es mi sobrino, Gracias, Paco. Bueno, yo le agradezco mucho a Martín, a Antonella, a Paulina, a todo el equipo, a la gente de Zunlar, que también nos ha acompañado, nos ha ayudado. Gabriela, muchas gracias, gracias por el tiempo. Bueno, no, gracias Matías, un gusto haber estado esta noche con vos, y con los chicos, gracias a Anto, Paulina, también a la gente de Zunlar, a Unlar TV, muchísimos éxitos en todos estos espacios hermosos para hablar, y distraernos de esta pandemia, y distraernos de mi tarea cotidiana, así que me encantó hoy, que ustedes me lleven a todos esos lugares, que me llevaste Matías hoy, con todas tus preguntas, y ahí, bueno, ojalá que te haya gustado a vos también. Encantado, encantado, y nosotros nos despedimos a la gente, agradeciendo a la Gabriela nuevamente, y nos reencontramos el próximo jueves, a las 10 de la noche, cuidarse mucho, lavarse las manos, tomar distancia, por favor, y usar barbijo, que entre todos nos vamos a ayudar. ¡Gracias!